¡Ya! 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 ¡Sí! ¡Niño, frena! ¡Frena! ¡Se lo vamos! ¡Ay, voy antes! ¡A la vuelta! ¡A la vuelta! ¡Qué caray! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Dios! ¡Hostia! ¡Esto! ¡Dios! ¡Si estoy aquí pegando el pecho! ¡Dios! ¡Grabarme! ¡Grabarme! ¡Está mejor delante que atrás! ¡Sí, sí! ¡Todo bien seguro! ¡Todo bien seguro! ¡Aquí atrás! ¡Aquí viene otra! ¡Aquí viene otra! ¡Ay, ahí va! ¡Como, como! ¡Como ahí! ¡Aaah! ¡Ay! ¡Ay, boca abajo! ¡Páralo! ¡Ay, para ahí! ¡Esta ya! ¡Claro, me caigo! ¡Que no sale! ¡Que no sale! ¡Caramba! ¡Fuera! ¡Ay, que como! ¡Uff! ¡Madre mía! ¡Dios! ¡Abre el interior! ¡Uy! ¡Sale a pelón! ¡Hostia! ¡Que bueno! ¡Uy! ¡Uy!